El ataque se habría registrado en represalias de una acción similar ocurrido meses atrás en el barrio Jardín de Huillahú. En la oportunidad, personas totalmente identificadas por la Policía Nacional atropellaron la vivienda a balazos, hiriendo a una menor para seguidamente quemar la casa. Esto de acuerdo al subjefe de investigaciones de la Policía Nacional en Concepción, comisario Gerardo Duarte. Siendo supuestos actores sus vecinos, Agustín Aranda, Carlos Aranda, Andy Saúl, Santiago Lolo y Titón Ruiz. Recibió una información en la ciudad de Huillahú, donde fue atacada una casa, era por seis personas. Llegaron en motocicleta, en tres motocicletas, en donde golpearon la mano para poder atenderle la dueña de la casa, donde salió y le mencionaron que llegaron ellos ahí para matarlo. salieron, salieron, o sea, se refugiaron hacia el fondo los que estaban en la casa y escucharon un disparo que fue, que se estaba por una, fue recibida un disparo de arma de fuego, una menor de 12 años de edad. Posteriormente abandonaron ellos la casa y entraron los sujetos donde primeramente derramaron combustible por la casa y incendiaron la vivienda. ¿Tanto los ocultaron entonces el comisario? Yo calculo de que sí, se fueron como para matarle a la persona, en represalia a un hecho ocurrido, supuestamente hace un mes atrás, en donde fueron víctimas también esta persona ya totalmente identificada, también fueron, en esa oportunidad se le habían quemado su vivienda. ¿Vendetta o una reacción o no? Y yo creo que es una, una represalia hacia, hacia esa persona porque la información que nosotros tenemos, el dueño de la casa en esta oportunidad está en la cárcel, justamente por este hecho ocurrió hace un mes atrás. ¿Qué fue lo que pasó hace un mes atrás al comisario? Y le habían también quemado la casa, son indígenas y sucedió un hecho similar. El trasfondo no manejamos ahora, pero en reemplazarle a ese hecho lo que vinieron de esta agenda. ¿Víctimas también de indígenas? Sí, sí, eso es la información que tenemos. ¿La identidad totalmente? Ya tenemos totalmente identificado y seguramente en el transcurso del día vamos a estar realizando algunos operativos en la zona. Correcto, gracias. La ley que justamente asista a los indígenas seguramente también en ese sentido se considera para las intervenciones con mi salud. Sí, sí, nosotros sabemos que esta gente tiene una sobreprotección, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta también para poder realizar una operación en la zona. Ya estamos coordinando con el Ministerio Público, con el fiscal de turno para poder realizar el procedimiento. ¿Los hechos ocurridos en esa zona son recientes y son continuos o es el primer caso? La información que yo tuve ayer, justamente me fui en la zona, es de, en la zona, o sea, especialmente esta persona, los indígenas siempre constantemente tienen problemas entre ellos, ¿verdad? Y entonces no es la primera vez que ocurre esto de ahí. Gracias. Gracias.